Se cumplen también 30 años de ese crimen. Astiz hoy está preso y por su condena seguramente brindaremos esta noche con el vino que nos trajo Omar Guerra. Con el vino de guerra brindaremos por la paz y la justicia. Brindaremos no solamente porque estamos vivos, que no es poco, sino porque todavía queremos honrar la vida. Estamos vivos y todavía espero tenemos ilusiones de construir un mundo mejor, más justo, más igualitario. Ahora, pasaron 30 años desde el final del colegio. Ya somos grandes, pasamos muchas cosas y seguramente no pensamos de la misma manera. Algunos todavía sentimos que el corazón sigue latiendo del lado izquierdo de nuestro cuerpo, aunque es probable que seamos vistos por otros como cuasi cincuentones, reglandecidos y aburrezados. Pero así es la vida, compleja, no lineal. Desde ese lugar...